El día de ayer, bueno, el día de ayer por la noche tuvimos un evento de delincuencia organizada, te digo esto por el modus operandi, por los hallazgos que levantamos del lugar de hechos, levantamos un vehículo con un blindaje artesanal, con diversos impactos por arma de fuego, levantamos también de ahí un vehículo tipo pick-up y dos motonetas. Es muy probable que tanto el pick-up como las motonetas hayan sido de personas que se vieron perjudicadas por la dinámica en donde se realizaron los disparos de arma de fuego en agravio de ese vehículo con blindaje artesanal. No tenemos más datos porque lo único que levantó la policía ministerial fueron los vehículos que intervinieron en este suceso. Así empezó la dinámica delictiva el día de ayer por la noche, continuó en la madrugada. Es lo que nos dice el hallazgo encontrado ayer en la noche, Ernesto. No tenemos la versión de los testigos, no tenemos la versión de las personas que estuvieron ahí presenciando estos hechos. Tenemos diversos avisos al sistema de emergencia 066 de diversas detonaciones. Es por eso que podemos establecer una posible persecución, pero sin embargo no lo podemos establecer en cuanto a nuestra averiguación previa aquí en Frenillo, Cegatecas. Los orificios producidos por puertil de arma de fuego, eso nos señalan y aparte los casquillos encontrados en el lugar. No, no tenemos líquido hemático, pero bueno, estamos haciendo una búsqueda, aparte de las huellas dactilares en este vehículo y de otros hallazgos que por ahí se presentaron para tratar de establecer alguna identidad ahí en el lugar. Afortunadamente estábamos patrullando la zona por diversos motivos. La misma visita del ciudadano gobernador aquí a Frenillo, Cegatecas, nos encontrábamos en estado de vigilancia y bueno, fue por eso que se realizó un rápido movimiento policial. Lamentablemente no se pudo detener a nadie en estas circunstancias, pero bueno, ya tenemos los vehículos que intervinieron asegurados. Son imágenes de Marlen Hernández, informa Prave 15 Noticias, Ernesto Asqués.